Hola buenas a todos, que tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos en esta ocasión de nuevo juego de terror Llamado The Riddle of Delilah Homecoming Un nombre un poquito extraño, la verdad, podrían haber pensado en otro Sería algo así como el acertijo de la llegada a casa de Delilah Vamos a ver que tal, ya sabéis que si os mola el vídeo lo podéis apoyar con vuestro licazo para más contenido de este estilo Y empezamos, let's go Vale, parece un taxi, gato desaparecido Stinky Cushy Qué mierda, una almohada, qué es eso? Conductor del taxi Hay mucho movimiento últimamente Bueno, tú eres la única persona joven Que... Que estoy llevando a alguna parte esta noche Eh... Besides... Además del festival ¿De verdad? ¿Y eso por qué? El resto de jóvenes se van Eh... Al festival de... Navideño de Coney Island Supongo que no... Que a ti no te gusta, ¿no? Tenía que trabajar hasta tarde hoy Mi jefe... Es un poco... Bodersome, yo que sé Antipático Perder este trabajo no es una opción para mí El lado bueno es que tengo una salud excelente Y además... Eh... Que tengo un buen... Una buena salud de trabajo, ¿no? Supo que se refiere Y también tengo beneficios de... Para comer y tal Supongo que le sale gratis la comida Entiendo Si las cosas no funcionan Eh... Vete de ahí Puedes trabajar en el sitio en el que estoy yo Tenemos sándwiches de atún Y una máquina de café En lugar de... Salud... Insurance Que pergas es insurance, tío Ah, vale Un seguro de salud En lugar de un seguro de salud Ya sabes Es un trato diferente Pero, hey Es un... Te odio cuando utilizan un inglés tan extraño, colega Es un curro No tengo carnet de conducir Pero gracias por el consejo Aquí estamos La casa 19 ¿Verdad? Eso es Muchas gracias Aquí está el dinero Pasa buena noche Tú también, chica Ten cuidado Cuídate Vamos Cuídate Oh, mierda He olvidado totalmente Que no Tengo nada Para comer esta noche Debería De haberle dicho Al taxista Que me llevase Al Supermercado Donis Ahora voy a tener que caminar Hasta allí Dice que el Supermercado Donis Está Bajando la calle Vale Pues vamos allá ¿No? Gráficos estilo Puppet Combo También podría comprar Pizza O Hacer un sándwich De queso Con pepinillos Es un clásico Navideño Bueno, por mí Para mí lo es Al menos Vale ¿Y qué? Gato desaparecido Vale, ahí está Donis Market Es navidad Es navidad Estos juegos con temática navideña Me molan jugarlos en navidad Pero bueno No sabía que era navidad Tengo juegos guardado Guardados precisamente Para navidad Que no estoy jugando ahora Por la temática ¿Sabes? ¿Tienes cambio? Claro Gracias ¿Qué estás haciendo aquí Niña? Toda la gente joven Se ha ido a Ese festival Navideño De Coney Island Tenía que trabajar Estas navidades Esta noche buena Deberías de hacer como yo No trabajar en noche buena Ya veo Igualmente Tengo que irme Se está haciendo tarde Antes de que te vayas No mires ahora Pero en esa Furgoneta Detrás de ti Hay un hombre Que lleva aparcado un rato Ha venido a hablar conmigo Preguntándome cosas Y luego ha vuelto a la furgoneta Me ha hecho preguntas Y luego ha vuelto a la furgoneta ¿Qué tipo de preguntas? Si estaba aquí solo O si el propietario De la tienda De la tienda de alimentación Era una persona Antipática Me ha incomodado Casi le enseño Mis movimientos de Kung Fu Pero me ha dado algo de cambio Así que Le he perdonado la vida Esto es un poco raro Tengo que irme Esa furgoneta es la que dice Uff Que turbina Vale Estamos Compra pan Queso Pepinillos Carne Y paga A ver Por donde empezamos Pepinillos Se va el furgoneto Me está vigilando Parece Uy Turbio Se ha parado ahí Donde el vagabundo Uff A ver Donde está el queso Esto es pan ¿No? Bread Sin más Joder macho ¿No tienes pan normal? ¿Donde tienes el pan normal Julio? Dará igual el pan ¿No? Queso Tío Tío Donde Ahí Queso La carne Vagabundo me parece a mí Que va a estar reventado En cuanto salgamos Aquí Carne picada Has visto ¿Has visto esa furgoneta? Ese tipo otra vez Espera un minuto Hostia Chaval Hostia Tú Condoni ¿Qué haces espiando aquí? Ya no está el vagabundo tú Ya no está el vagabundo Hostia Escucha Creo que será mejor que te vayas a casa ahora Coge las cosas y paga mañana Después del festival Las calles Están muy vacías esta noche Y no es seguro Voy a cerrar la tienda ahora mismo Déjame Eh Guarda O sea Empaquetar tus compras Ok Muchas gracias Ve a casa Bueno Hostia Que me voy sin las cosas Tú El vagabundo No está ya No hay ni un alma No está tú Pinta feo Pinta feo Timoteo ¿Una alarma? No hay No yo ¿Qué? Ah Era esta ¿No? Mi casa ¿Qué? ¿Qué pasa? Hostia Me está siguiendo ¿Cuál era mi casa? ¿La 19? ¿O cuál era? ¿Dónde están mis llaves? Hostia Uf Uf Se baja alguien ¿Eh? Dale ¡Dios! Joder Pero qué ¿Qué? ¿Tenía que pasar? Me ha secuestrado Parece que sí ¿No? ¿No? No me digas que acaba aquí No puede ser Tío Me quedo con todo el jipón ¿No? Acaba así Vale Sí Loquetes Acaba así No hay forma de evitarlo ¿Vale? Por lo visto es un prólogo ¿Vale? Es decir Va a haber una continuación De esto Me ha parecido muy interesante Pero me ha dejado con la miel en los labios Me estaba flipando El juego Ya sabéis que me molan mucho los juegos así Y joder macho Lo cortan en un momento Es como que A ver Quizá por ponerle un punto negativo Es como que justamente Cuando arranca Me lo cortas ¿Sabes? Podrías haberlo arrancado un pelín Y luego cortarlo ¿No? Pero es que es justamente Cuando arranca ¡Pum! Pensaba yo que sé Que si iba a haber Una pequeña cinemática O íbamos a poder avanzar un poco Después de que nos secuestrase O algo así Pero es que Se queda con la miel en los labios ¿Sabes? Te deja con la miel en los labios Me estaba flipando La verdad que sí Así que nada Loquetes Estaremos atentos A ver si saca a la continuación Un saludo a todos Y hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!